Entonces, nos pregunta Berta, saludos y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, hasta el estado de Washington. Dice, ¿qué tal? ¿Qué recomienda de kit de seguridad? ¿Qué recomiendas llevar en caso que te salga un animalito o algo? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es el kit esencial si vamos a ir a hacer un recorrido en un sendero? Sí, mira, fíjate que nosotros tenemos años en esta actividad y es raro cuando nos hemos topado así en el sendero con una, por ejemplo, una serpiente de cascabel o con algún peli, un animal peligroso. Es muy raro, ¿no? Normalmente cuando uno hace senderismo y que hace el recorrido por un sendero, entonces los animales se alejan. Cuando ya uno se sale del sendero es cuando sí se puede topar con animales, con serpientes de cascabel o con alguna planta venenosa, ¿no? Entonces, el botiquín, nosotros recomendamos el botiquín de primeros auxilios, el que nos venden en la farmacia, ese está bien a excepción que le agregues un poquito más lo que el doctor te receta para la cabeza, para dolor de cabeza, lo que el doctor te receta para alguna alergia o para el dolor de estómago. Esas también habrá que adicionar a ese botiquín, ¿no? Pero aquí lo importante, para disfrutar mejor la actividad y de forma segura, acércate con personas certificadas y que conocen la ruta también, ¿no? O sea, no nomás es ir y salir porque a lo mejor no vas a disfrutar la actividad porque te perdiste o te caíste, porque te metiste a una zona peligrosa. Entonces, si vas con un guía certificado, una persona con experiencia, es mayor el porcentaje de que te va a ofrecer una ruta segura y así pudieran minimizar el riesgo de accidentes. Claro, y lo básico, hay mucha, mucha, mucha agua. Pero allá en Washington, allá donde anda Berta, al norte de Estados Unidos, ya casi llegando allá con Canadá, vaya que nos ha mostrado algunas imágenes de algunas zonas boscosas. Y Berta se dedica mucho a algunas cosas que se encuentran, trozos del árbol o algunas de repente hasta pedazos de algún panal, por ejemplo, de repente lo crea en arte plástico o crea algunas obras muy, muy bonitas. Pero gracias, Berta, por la pregunta. Saludos también a Norberto. Dice, wow, sí, 32 kilómetros, me parece largo recorrido, 92. Es todo un reto, nos dice aquí Patricia. Aquí anda Santiago. Santi, Santi, ¿cómo andas, Santi? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. El nombre del grupo está interesante. Sí, sí, exacto. Y qué curioso que ya ahorita pudimos corroborar el origen del nombre. Ahora, para estos senderos, Fernando, ¿se ocupa de alguna que digas, ok, sabes qué, voy a tener que hacer unas botas de estas como para ir a con suela gruesa o podemos o se recomienda o no es necesario, pero veo algunos senderos que sí tienen algunas zonas rocosas, algunas que sí tienen, pues está liso, pero ¿es recomendable portar algo en específico? Sí, mira, cuando son caminatas ligeras, planas, y si es tu primera vez, está bien, vete, vete con los tenis que tienes con ropa ligera, ¿no? Claro que lo más recomendable es ir con calzado de senderismo, con ropa de senderismo. ¿En qué consiste la ropa de senderismo? Es con ropa que es con un alto porcentaje de poliéster, de preferencia 100% poliéster, porque si sudas se evapora y no se va a quedar mojada la ropa, ¿no? Y el calzado se recomienda medio número o un número más grande y lo vas a compensar con calcetín grueso de lana, lana merino o poliéster. Y el por qué medio número o un número más grande es porque se hinchan los pies al caminar, por eso es que lo recomendamos así. Y todavía mucho mejor es si podemos llevar un par de bastones de senderismo para hacer más segura la actividad, te mantiene el equilibrio, tiene un mejor rendimiento también y minimizas el esfuerzo en tus rodillas y pies, porque ya vas a distribuir el esfuerzo en cuatro extremidades. Y también la mochilita con hidratación. Y muy importante eso, porque qué interesante esto del medio número o un número más grande, porque después de un cierto tiempo, pues el pie tiende a esta inflamación o hincharse un poquito, no tanta inflamación. Pero mira, nos platica Alma, saludos, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, nos dice, hola, somos una pareja de edad madura, tengo 52 años y mi esposo 69 y nos gusta, nos confirma aquí. Pues aquí tenemos. Adelante, perdón. Sí, mira, ahí le comenta a ella Alma sobre las edades. Se han acercado con nosotros personas de 50 y tantos años, de 60 años y yo les pongo el ejemplo del primer senderista que se acercó con nosotros de mayor edad hace casi 10 años. Era un señor, señor de 72 años, que quería hacer senderismo con nosotros. Imagínate de 72 años, se inscribió a una caminata de 41 kilómetros, pero imagínate de esa edad, no? Y él dice, voy a ir para hacer nomás la mitad y me subo al vehículo de apoyo. Perfecto, le dijimos, vaya. Y ese día, la verdad, el señor se aventó los 41 kilómetros en nueve horas. O sea, fue bastante lo que hizo, no? El día domingo concluimos una caminata. Llegaron tres personas y prácticamente en primer lugar, aunque no es competencia, pero van caminando. Pero uno de ellos, un señor de 71 años, que un día anterior llevó en primero y no iba corriendo. Y va caminando, pero el señor trae muy buena condición física. Le mando saludos al señor Ramón de San Felipe, ok? San Felipe, Baja California. Así que el senderismo es para todas las edades. Sí, de acuerdo, porque qué increíble esto del señor que se echó los 40 y más kilómetros, 41 kilómetros. 41. Guau, mandé el mensaje antes de tiempo, nos dice Alma. Soy Alma y mi esposo se llama John. Nos gustaría encontrar un grupo de senderismo a nivel de principiantes. Qué me recomiendas? Lo más que hemos caminado son ocho millas o como 13 kilómetros. ¿Dónde te encuentras, Alma? Porque nosotros. Así a ver de dónde está. Y le decimos, tenemos algunos grupos que conocemos de algunos otros estados. O algunos guías que le podemos recomendar.